Mi expulsión fue lo que en verdad determinó nuestra derrota, creo que gran parte de la responsabilidad es mía y bueno, te podría discutir sobre las tarjetas, yo la verdad que pienso que ninguna de las dos tarjetas ni siquiera llega a tocar al jugador, pero bueno, hoy en día los delanteros pegan un grito, se revuelgan un poco y los jueces compran eso, así que bueno, mínimo creo que las tarjetas son muy discutibles. Gran parte de la responsabilidad es mía, le quería pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico del hinchado porque creo que tengo gran parte de la culpa y que tienen que estar enojados con alguien conmigo. Gracias. Gracias.